Con la foto de los enseres personales del delegado del gobierno ilustra el periódico El País la información publicada hoy en la que denuncia que Adelmal Iker Barkhany echó mano de dos inmigrantes internos en el CETI para llevar a cabo su mudanza. Los hechos, según el atestado policial que adjunta en la noticia, tuvieron lugar el pasado 5 de octubre cuando dos agentes de la policía local que patrullaban por el centro advirtieron de que varios individuos estaban depositando sobre la acera diversos materiales de una vivienda, siendo imposible el paso. En el lugar observaron como tres individuos portaban un sillón y lo depositaban sobre la acera junto al resto del material. Según la versión de la policía se trataba de dos internos del centro de estancia temporal de inmigrantes procedentes de Gambia y Pakistán y un tercero marroquí con residencia en Melilla. Según relataron a los agentes estaban sacando material de la vivienda particular del delegado del gobierno en la calle Ejército Español a la espera de la llegada de un camión que debía transportar los muebles. Poco después de llamar al propietario se personó en el lugar la esposa del delegado del gobierno que se justificó alegando que había dejado encargada la mudanza a su empleada de hogar. Los agentes le solicitaron que despejara la zona y le comunicaron entonces que serían denunciados por ocupación de la vía pública. La delegación del gobierno no ha querido pronunciarse aún sobre esta información denunciada ya en las redes sociales el pasado mes de octubre. Lo que sí hizo en la tarde del domingo fue remitir un comunicado de prensa a algunos medios de comunicación en el que aseguraba que la esposa del Barcani decidió desprenderse de unos muebles y en lugar de tirarlos los cedió a la empleada de hogar que previamente le había requerido que se los donara. Por tanto añade que ni el delegado ni su esposa son conocedores en ningún momento del modo en que terceras personas deciden llevarse los aludidos enseres. Desde coalición por Melilla ya han calificado de muy graves estos hechos, máxime al considerar que las actuaciones del Barcani deben de ser ejemplares para la ciudadanía. Si esto es cierto y de ser cierto esto que ha utilizado a un inmigrante o a una persona que en este momento está acogida en el centro de estancia temporal sería muy grave. O sea, estamos hablando de unos hechos muy muy graves. No creo que sea lo más normal y lo más lógico que en el domicilio particular del delegado del gobierno puedan ocurrir estas cosas. Independientemente de que sean en su domicilio particular, estamos hablando de una persona con responsabilidad pública y por lo tanto todos los ámbitos de su vida, tanto pública como particular, deben ser ejemplares. El periódico de tirada nacional denuncia que a diferencia de otros atestados policiales, el gobierno de la ciudad no ha puesto éste a disposición de la fiscalía para descartar que los hechos puedan ser constitutivos de delito.